Vámonos oiga, especialmente para el amor de mi vida se la dedico, esto se llama Llegaste Llegaste con todo Y arriba los chiquititos Y que tiene Juan Valero, que tiene Es que ya tiene una figura tan perfecta Y es que sus ojitos son un olor de piel Cada que me la miro me enloquece Muero por el sentir y su hermosa piel Sus caricias me llevan al cielo Es que solo el contemplar ya es un placer Muero por mi amarle terminalmente Y es que solo ella me sabe comprender Desde el día de tu llegada a mi vida Tal parece empecé a vivir ¿Qué sería de mí sin ti? Yo ya no sé Y se lo sabe Llegaste con todo Amor Y la alegría de mi existir Si no temo a mi princesa Con toda decisión es frágil No todo corazón es fácil Y no toda armadura es dura No todo mal de amor es segura No todo sentimiento es fuerte No todo pensamiento es puro Pues contigo Pues contigo siento que me acerco A la perfección lo juro Sabes muy bien Que yo quiero esto más que nada Pero hay que ver Pero hay que ver Ya estoy grande para cuentos de hadas Yo quiero perderme en ti Yo quiero dejarme aquí Júrame que nunca tú me vas a herir Yo quiero perderme en ti Yo quiero perderme en ti Y te pierdas tú en mí Como si en el mundo no existiera Nada más que nuestro amor Que nuestro amor Y te pierdas tus brazos 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 Andele camarito ¿Dónde están las solteras? Que se quieran venir a bailar con nosotros Esta noche Aprovechando el momento ¿Verdad? ¿Verdad?